Estamos modernizando la empresa municipal de transportes y lo podemos comprobar con la puesta en marcha de seis nuevos autobuses. He podido comprobar y me han estado enseñando en qué consisten estos nuevos vehículos. Son unos vehículos que vienen dotados de la última tecnología, no solamente en cuanto a seguridad se refiere, sino en cuanto a accesibilidad. Y bueno, pues el último grito en modernidad de vehículos destinados al público. Yo quiero reseñar que hemos realizado un gasto de más de 1.700.000 euros en la compra de estos vehículos, que vamos a continuar en la renovación de la flota de autobuses de la empresa municipal de transportes y también poner en valor. Yo creo que el hecho de que Fuenlabrada como ciudad, como municipio, tenga su propia empresa municipal de transportes, pues es muy significativo. Recordar que solamente está Madrid ciudad con otra empresa municipal de transportes y nos hace que tengamos un servicio público de primera calidad y sobre todo moderno, que yo creo que es de lo que se trata en este caso. Hay que señalar que son vehículos que están dotados para transcurrir en circunstancias de carretera. Quiero recordar que algunos van destinados a hacer la línea precisamente del cementerio nuevo y se tienen que incorporar en la autovía. Y para esto tienen que venir dotados y ese es el caso de los seis vehículos que hemos adquirido por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada.